¡Ata! ¡Fuera tú! ¡Tú! ¿Qué ha hecho? ¡Fuera! ¡Ven aquí! ¡Te piso! ¡Y te mato! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡Son demasiados! ¡Vamos maldita sea! ¡Propulsor! ¡Activado! ¡Fuera de mi camino, estúpidos! ¿Qué pasa, chicos? ¿Queréis que? ¡O es tomarla en forma de minigun! ¡Una minigun temporal! ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú dónde crees que vas, cuchillas? ¡Acámarle! ¡Fuera! ¡De! ¡Mi! ¡Camino! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Estas criaturas son un incordio! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡El cañón no! ¡Ja, ja! ¡Fuera de aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez al pie! ¡Fíjate que sois pesados! ¡Que sois fetichistas! ¡Fuera de mi camino! ¡Ja, ja! ¡Hasta nunca ha criaturas! ¡¿Qué? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Los Propulsores, no! ¡Ah! ¡Estoy cayendo, estoy cayendo! ¡Solicito ayuda! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es el fin del hombre, cámara! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡No aguantaré mucho más! ¡La dente no! ¡No! 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 ¡Se acabó! ¡Esto! ¡Se acabó! ¿Qué es eso? ¿Necesitas ayuda? ¿Viejo amigo? ¿Ha vuelto? Nunca. ¡Me fui! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Parece que estás en problemas, amiguito! ¡Veamos si a estos Skibbidi les gusta rockear! ¡Ata ta ta! ¿Os gustan mis nuevas armas? ¡Están mejoradas al máximo! ¡Atrás malditas bestias! ¿Os gusta el poder de mi núcleo? ¡Aaah! ¿O ya estaría? ¿Necesitas ayuda, amigo? ¡No te molestes, amigo! ¡Yo me encargo! Creo que estas criaturas aún no han escuchado una buena rola. ¡Esta es mi canción favorita! ¡Aaah! Temazo, ¿eh? La verdad es que sí. Te echaba de menos, amigo. Lo mismo digo. ¡Bienvenido de vuelta, Speaker-Man! ¡Hola! ¿Todo bien? Ahora vamos con TV-Man. ¡Ahora vamos con TV-Man! ¡Queda trabajo por hacer! ¡Ahora vamos con TV-Man! ¡Oh, los Pin-Shield-Man! ¡No puedo moverme! ¡Oh! ¡Situación encendida! ¡Tus compañeros Clock-Man están en camino! Señal extraña detectada Continúa la lucha sin mí Debo ir a un sitio Continúa la lucha sin mí Continúa la lucha sin mí No tengáis miedo No soy vuestro enemigo De hecho, tenemos un enemigo en común Obedecidme Y todos ellos morirán ¡Juguemos un juego! Los necios siempre piensan que tienen ventaja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiene que haber una manera más fácil, ¿no crees? ¡Finalmente! ¡Una criatura sabia! ¡Lo suficientemente sabia para saber cuándo suplicar! Estoy impresionada No lo sé Supongo que estoy ensortijado ¿Así se bife? Sigue haciendo eso Mi maestro Nos permitirá vivir como esclavos Maestro, ¿eh? Se requiere investigación Tú, criatura repugnante Dile a Male07 Que estaré ausente por un tiempo ¡Suscríbete!